SpaceX tuvo que cancelar esta mañana el lanzamiento de su nave Starship debido a problemas en los sistemas de la nave. Tras una larga espera, la empresa aeroespacial de Elon Musk por fin obtuvo los permisos para iniciar sus nuevas pruebas este lunes 17. Aunque en principio todo parecía indicar que el despegue podría realizarse, una serie de fallos en los sistemas de la nave provocaron que la operación tuviera que detenerse. Faltando apenas 40 segundos antes del despegue, el equipo de SpaceX detuvo la ignición, frenando la salida de la millonaria nave. Minutos más tarde y por medio de una actualización en Twitter, dieron a conocer que el motivo de la cancelación fue una válvula de presión que no logró descongelarse. Aunque suene un detalle minúsculo, un fallo tan pequeño como este podría causar una explosión con graves consecuencias. Lamentablemente, la Starship se quedará otro tiempo en nuestro planeta, al menos mientras llega otra fecha oportuna para realizar el siguiente lanzamiento.